Sequías o inundaciones más la crisis que se vive en Nicaragua con la pandemia está generando problemas en la seguridad alimentaria de los nicaragüenses, afirma Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Bueno, actualmente según el monitoreo que realiza la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo con lo que es las organizaciones miembros y el liderazgo comunitario, pues nos hemos dado cuenta de que en algunas comunidades del país, especialmente en el interior, se empiezan a ver algunos pequeños problemas con lo que es la seguridad alimentaria, o sea, el acceso a lo que es la alimentación de calidad y de todo el rango que sea para el beneficio de la salud de las familias. Esto es debido a varias causas. Sabemos que el año pasado tuvimos periodos secos, pero también tuvimos inundaciones, entonces esa combinación propició que las siembras que se realizaron no fueran con toda la cantidad que se esperaba de producción, lo cual incidió en lo que es el abastecimiento para este año en el consumo en esas familias. También, pues, por la situación que hemos tenido de lo que es la pandemia, algunas familias, pues, no se atreven, pues, a salir de sus comunidades y, pues, también el deterioro de lo que son el envío de las remesas a nivel, pues, de Centroamérica, de otros países, también ha incidido en lo que es la capacidad que tienen las familias para adquirir otros productos, pues, que ellas no producen. Sin embargo, pues, también se ha visto que, aunque han recibido apoyo en algunos casos y en otras, pues, se ha dado lo que es el intercambio de un producto por otro y que de esta manera han logrado algunas subsanar, pues, sus necesidades. En cambio, en otras, sí se ha tenido que contar, pues, con el apoyo de algunas organizaciones para tener, aunque sean lo que es lo granos básicos. Nancy Ugarte mencionó algunos departamentos que ya tienen problemas en seguridad alimentaria. Bueno, sabemos de que en municipios de Ginoteca, en lo que es bastante dentro de Huigulí, hay comunidades, pues, que han reportado, pues, afectaciones en cuanto a lo que es el abastecimiento. También, pues, algunas comunidades en Matagalpa se ha reportado. O sea, no es la mayoría, pero sí sabemos que en algunas comunidades han tenido estos problemas y que, pues, de alguna manera, también las organizaciones miembros de la mesa han tratado de contribuir, pues, a subsanar estas necesidades. Para Noticias 12, Castalia Zapata.